Buenas noches a todas, a todos. Adiós, gracias por invitarme, gracias por compartirme de pues de esto, de vuestra comunidad y de sorpresas como escuchar la flauta que se le eriza a uno la piel y quién sabe dónde sale. A veces reflexiono sobre el aplauso de que a veces hay una emoción que te lleva a hacerle así como chavito. Hoy, por ejemplo, experimenté mi niña y así es que, no sé, me siento muy contento de estar aquí, de verdad. Voy a echar unas rolas, platiquen entre ustedes, si se aburren mucho, espero no interrumpir su plática. Generalmente me toca ser el más viejo de... y hoy no es la excepción. Yo quisiera dedicarle a los... a los jóvenes, ¿no? Porque, bueno, a uno le queda de repente eso, convertirse en el más viejo del salón o del lugar. Creo poquitas... cabecitas de puro apagado, ¿no? Y quiero comenzar con esta canción a propósito de viejos. Que es una canción que forma parte de una colección de canciones. Que yo he denominado, a propósito del heteropatriarcado cabrón vigente, las canciones de la eyaculación precoz. Canciones muy breves, tan breves que cuando yo acabo, pues el público se quedó así un poquito... desconcertado, pues lo tengo que decir, pues ya acabé. Esta se llama muero, muero por vivir. Es algo así como... Como cuando muero por un helado de limón, así... Ay, muero por... Muero por ir a ver a... no sé... Hay una clase de pájaro cantor, que cree morir, cada vez que se pone el sol. Yo soy uno de esos, creo que yo soy uno de esos, yo soy un pájaro cantor, yo soy uno de esos. Por las mañanas, cuando sale el sol, se sorprende de seguir viviendo y cantar, y cantar, y cantar. La 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 la... Esta canción la canto desde que te conocí Esta canción la canto desde que te conocí Moro por vivir, moro por vivir Moro por vivir cantando, moro por vivir Ya acabé Gracias por ver el video Gracias por ver el video